No te perdas el próximo capítulo de Radicales. ¿Qué tal amigos de Radicales TV? Quienes saludos es Nao Setú, miembro de la banda Mingo. Y quiero mandarles un cordial saludo desde aquí de Miami, Florida. Hola, yo soy Mingo, el vocalista de la banda Mingo. Y les queremos presentar el sencillo Cyber Show. Solo por aquí, Radicales TV. Vamos, ahora sí. Vamos, 3, 2, 1, grabando. La tenemos preparada, engrasada y atilada. Lillante y reloj siempre lista para liquidar. Mi ley de cadeta rodarán por las ateras. Con mi guillotinada se hace de arrancar. Radicales.